Avanzamos con la información aquí en la noche de Canal 26. Ornela, ¿seguimos? Exacto, y llega el momento de conocer un adelanto nada más del informe de Andrés Klippam. Andrés. Y nos centramos en una palabra, en una frase que hemos escuchado mucho estos días. Y decimos, ¿qué es la guerra híbrida? Por ejemplo, desde la OTAN, las autoridades han dicho que Rusia emplea ese tipo de artilugio en Moldavia. Que Rusia también lo hizo, por ejemplo, para interferir en las elecciones de los Estados Unidos. Y el presidente ruso dice que Estados Unidos lo hace también en terceros países utilizando sus satélites. ¿Qué es la guerra híbrida? En minutos nada más te lo cuento. Pero ahora vamos a compartir varios videos de la guerra, ustedes saben, en primera persona. Y el primero te lo cuento así, mirá. De esta manera, los soldados ucranianos muestran cómo utilizan los lanzamisiles entregados por Occidente desde un edificio. ¿Dónde? Bueno, en la zona del Donbass. Allí también. Las escaramuzas y los enfrentamientos son muy importantes. De esta forma, por eso decimos en primera persona, ellos mismos se filman y lo muestran. Pasamos al próximo video. Y acá te vamos a mostrar también imágenes tomadas desde un dron. ¿Y qué vamos a observar? Bueno, la destrucción de un tanque, BSUK. Es la artillería también de alta precisión. Después de la detección de este tanque, con la ayuda de un vehículo aéreo no tripulado, son drones, fue alcanzado por una munición de alta precisión de nueva generación. Bueno, recién lo decían Ornella y Sebastián, ¿no? Esta es la guerra de los drones. Estamos viendo prácticamente en directo cómo funcionan. Lo vemos muchas veces en las películas y decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, operan desde... Los operadores están a kilómetros de distancia. No corren en riesgo sus vidas, pero sí en cambio los blancos, que suelen ser muy, pero muy certeros. Entonces, tercer video para este primer bloque. Y nuevamente, son nuevas, son otras imágenes, ayer mostrábamos algunas también, de los combatientes del grupo Wagner, que ellos han dicho que dieron un concierto en el centro de Back Moon. Allí vemos a uno de ellos con una guitarra. El video fue publicado por el propio fundador de este grupo ruso, privado. Los chicos son traviesos, graban videos caseros. Esta mañana los trajeron de Back Moon, casi del centro de la ciudad. Bueno, con esto el grupo Wagner quiere demostrar que está muy cerca de tomar Back Moon. ¿Será así? Veremos. En las próximas horas, dicen, próximos días, pueden ser decisivos. Y el cuarto video de este primer bloque... Vamos a observar a los soldados de asalto SU-25 que atacaron una columna ucraniana en el frente de Saporizhia bajo la guía de reconocimiento. Bueno, claramente, lo observamos en las imágenes, es la fuerza aeroespacial rusa quien está atacando la zona. Allí lo vemos. Gracias.